AudiovedaVeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila Capítulo 17 Texto 45 Dina Dina Dhaji Sei Gopala Chapala Sarvange Hai La Kushtava Herakta Dharam Traducción Por su Divina Gracia Tres días después La lepra atacó a Gopala Chapala Y éste empezó a sangrar por las llagas Que aparecieron por todo su cuerpo Texto 76 Sarvange Vedila Kite Katenirantara Asaya Vedana Y que yo a la yeantara Traducción Por su Divina Gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaisela Prabhupada Cubierto sin cesar de gérmenes Y con insectos que le picaban por todo el cuerpo Gopala Chapala sufría de un modo insoportable Todo su cuerpo ardía de dolor Texto 47 Texto 47 GANGANGA GATE VISHATALE RAJETA VASIYA EKADINA VALE KICHU PRABUKETE KIYAM Traducción Por su Divina Gracia Como la lepra es una enfermedad contagiosa Gopala Chapala se fue de la aldea Para sentarse bajo un árbol A orillas del Ganges Pero un día Vio a Chaitanya Mahaprabhu Que pasaba por allí Y le dijo lo siguiente Texto 48 GRAMASAMBANDAMI TOMARAMATULA BAKINAMOI KUSHTA VYADITE HANACHI VYAKULAM Traducción Por su Divina Gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Mi querido sobrino En nuestra relación de la aldea Yo soy tu tío materno Mira, por favor Lo mucho que me hace sufrir Este ataque de lepra Texto 49 LOCASA BA UDARI TE TOMARA ABATARA MUNI BADADU KI MORECARA HA UDARA Traducción y significado Por su Divina Gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Como encarnación de Dios Tú estás liberando A tantas almas caídas Yo también soy un alma caída Enormemente desgraciada Sé bondadoso conmigo Y libérame por tu misericordia Significado Significado Parece que Aunque Gopalachapala Era pecador Hablador Y ofensivo Tenía sin embargo La cualidad De la sencillez Así pues Tenía fe En que Chaitanya Mahaprabhu Era una encarnación De la suprema personalidad De Dios Y había venido A liberar A todas las almas caídas Y pedía Su propia liberación Buscando la misericordia Del Señor Él no sabía Sin embargo Que la liberación De los caídos No consiste En curar Sus enfermedades corporales Aunque también Es un hecho Que cuando un hombre Se libera De las garras materiales Como consecuencia Se curan Sus enfermedades corporales Gopalachapala Solo quería Verse libre De los sufrimientos De la lepra Pero Srechaitanya A pesar de aceptar Su llamamiento sincero Quería informarle De la verdadera causa Del sufrimiento